Yo no había visto un desfile de perros, ¿qué es lo que está pasando hoy aquí en el Cerro de Lección? Compadre Panado, hoy en el Cerro de Lección, primera jornada de socialización y concientización sobre los potencialmente peligrosos, las razas como los Pitbull, Rosweiler, Doberman y entre otros. Estamos socializando sobre la norma del nuevo código de policía. Invitamos a todas las personas que tengan perros de estas razas o semejantes a que hagan el registro único de perros potencialmente peligrosos en la Secretaría de Salud, ya que es una exigencia para tener estos perros siempre bozal y tradilla para prevenir accidentes. Que tengan buen día. ¡Venga acá! ¡Venga acá! ¡Venga acá! ¡Siento, siento! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Ayúdame yo! ¡Oh! ¡Mierda! ¡Ey! 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 ¡Corre! ¡Suelta el perro! ¡Ey! ¡Corre! ¡Suelta el perro! ¡Ey! 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 ¡Ey!